Saludos, este es Ricardo de Sustienta Airsoft Tactical Store, acompañado de Miguel. Este es básicamente lo que vamos a explicar aquí, qué fue lo que sucedió en el Short Show 2023, qué fue lo que pasó en el Bus Dumarex, qué fue lo que pasó con YouTube, por qué no se pudo hacer o no se dio básicamente la rifa de la camisa de Airsoft Tactical Store y básicamente es un resumen de todo lo que sucedió allí, nosotros llegamos allí el domingo, siempre llegamos dos días antes por si acaso hay algún retraso, poder compensarlo si hay una posposición de vuelo y llegar a tiempo, llegamos el domingo, estuvimos lunes allí, martes ya comienza básicamente lo que viene siendo todo recorrido a través del Short Show y estuvimos en el Bus de Humarex. Empezamos primero con Humarex, haciendo el primer live, ahí fue que tuvimos los problemas técnicos, que YouTube nos bloqueó el video, nos lo tumbó y lo que hicimos fue grabar el Bus para tenerlo como backup y después grabarlo otra vez para hacer el video live. Básicamente se grabó el video, no estuvo en vivo, apelamos la decisión de YouTube, YouTube nos da la razón, nos conceden y ya nos ponen en el aire el video nuevamente, pero ya el daño está hecho, no habíamos terminado básicamente lo que viene siendo el review de lo que traía nuevo Humarex. Eso fue mal ya como seis horas después de haber apelado que nos dan ya la razón, ya era muy tarde, ya habían cerrado la exhibición, así que martes volvemos, sin embargo el martes después de estar varias horas ya en el Short Show yo pego a sentirme mal, pego a tener dolor de rodillas, dolor en el cuerpo, cansancio y le digo a muchos que no me siento bien, que si podíamos volver al cuarto. Ese día volvimos, nos fuimos como a las dos y pico, a las cinco de la mañana yo me acuesto a dormir y duermo, digo a las cinco de la tarde yo me acuesto a dormir y duermo hasta las cinco de la mañana del otro día, algo que no es normal, yo regularmente no duermo tanto y pues a las cinco de la mañana del otro día pues me levanté súper pompeado, fue jueves, fuimos al Short Show, manejamos unas reuniones que teníamos, fuimos vimos en Bloodboost, ese día trabajamos excelentemente bien, eso fue, no, eso fue, martes fue el primer día, miércoles fue el segundo día que yo me fui, no, el lunes fue el primer día, no, el Short Show el lunes es el Range, el martes abre por primera vez, miércoles es el día que yo me sentí mal, jueves trabajamos súper bien, todo el día y ya viernes como tal, nuevamente a mediodía ya tengo cansancio, doblé las rodillas, nos quedamos como hasta las dos y media también, más o menos tres de la tarde y ya nos vamos a descansar, ya habíamos terminado todos los compromisos, hicimos las entrevistas que íbamos a hacer, los acuerdos y las reuniones que teníamos las completamos y cuando ya yo llego al hotel, yo empiezo a sentirme mal, yo no me siento bien, me acuesto, pegarme escalofríos, pegarme fiebre, llega un momento que ya es tarde en la noche y ya yo no estoy bien y ya es tan y tan mal que me siento que yo le pido a Miguel que se pudiera comprarme, era un spot de oxígeno, era un spot de oxígeno porque yo sentía como que me faltaba el aire acostado, tenía que estar todo el tiempo sentado y de una vez que me trajeran unas pruebas de COVID, pues lamentablemente en algún momento tuvimos, adquirimos el COVID dentro del show, así es la razón por la cual nos sentíamos tan mal, yo me bajé la barba para poder usar mascarilla y lamentablemente hice caso omiso a la responsabilidad que debí tener, que era tener todo el tiempo mascarilla, no hice caso a pesar de que me bajé la barba, no lleve mascarilla, bajarme la barba para no tener que estar arreglándome nada de eso y poder poner una mascarilla sin inconveniente alguno, tuvimos el COVID, nos sentíamos súper mal mientras estábamos allá trabajando, pues luego de eso se acabó, al otro día tenemos el sábado tenemos el checado a las 11 de la mañana y tenemos que esperar hasta las 11 de la noche y a las 11 de la noche un recorrido de 5 horas hasta Nueva York, una hora stand-by y 4 horas más para Puerto Rico. De más está decir que cuando llegué el domingo a las 2 de la tarde yo estaba en mi casa, me di un baño, dormía hasta el otro día y yo creo que estuve durmiendo corrido hasta el miércoles, con dolores, escalofríos, tomando medicamentos, sin salir de mi casa, básicamente ya jueves, no, miércoles en la mañana Sí, yo me hice una prueba, salí negativo, aún así decido no presentarme a trabajar, jueves vuelvo y me hago otra prueba, salgo negativo y nos presentamos nuevamente, aún así yo me sentía como un cansancio en el día de ayer, ya venimos hoy, nos sentimos más normal en el día de hoy y le debemos una explicación a ustedes de que fue lo que realmente sucedió y esa es la razón por la cual no pudimos hacer el sorteo, estábamos bien indispuestos mientras estábamos trabajando, no sabíamos por lo que estábamos pasando hasta el viernes que se acaba básicamente el evento. Pues aquí estamos para poder cumplir con ustedes, tenemos la camisa, que esta es la camisa del Show Tactical Store que se va a estar rifando muy pendiente, vamos a hacer otro blog indicando cuáles son, cuáles son los pasos a seguir para poder ganarte esta camisa del Show Tactical Store. En adición tenemos una camisa del Show Show 2023 de Las Vegas, Nevada, también se va a estar sorteando y se va a estar sorteando un bulto, KWA Training de KWA Airsoft, donde aquí en el costado tiene un puerto USB que si quieres cargar el teléfono o cualquier tipo de accesorio electrónico, simplemente colocas tu USB aquí y lo colocas al teléfono y ya puedes cargarlo porque a la parte interna tiene para que tú le puedes poner un battery backup o una batería portable, en la parte de adentro está súper lindo, esto fue un regalo que nos hicieron en el boot de KWA, tiene varios para poder poner laptops, tiene también bolsillos al costado, tiene bolsillos a la parte de adentro, así que esto es de KWA que nos hizo un obsequio a nosotros, vamos a estar trayendo la línea nueva de KWA y nos lo regalaron y queremos regalárselo a ustedes, vamos a decir próximamente cuáles son los términos y condiciones del juego, bien importante, puede participar todo el mundo, porque no se trata de una réplica que se va a estar regalando, así que tanto menores como adultos pueden participar. ¿Qué es el short show? Para poder explicarlo a todo el mundo, ¿verdad? Sí, mucha gente me imagino que no sabe lo que es un short show como tal o es la primera vez que escuchas eso. Pues la primera vez que nos acompañas, ¿qué te pareció el short show? ¿Cómo tú podrías explicarle a alguien qué es realmente ese evento? Pues mira, yo como lo he explicado, imagínate Plaza de América con todos los pasillos llenos de bus con armas, equipos tácticos, después imagínate también todas las tiendas llenos y hasta el parking, pues eso, más grande todavía. Eso es todo lo que son cuanto a las compañías de armas, compañías de equipos tácticos, mira, todo lo que tiene que ver con ese ámbito, también con lo que Airsoft y deporte, cacería, está todo ahí, todo junto, exponiendo todas las cosas nuevas de lo que es ese mundo y todo lo que va a salir los próximos años. Para que tengan también una idea, como dijo Miguel, es todo lo que tiene que ver con armas reales. Hay gente de todas partes del mundo, compradores y distribuidores donde importan mercancía que no se cobra arbitrios y demás, por esa razón no se puede vender allí, pero ahí tú haces las conexiones para poder luego contactarte con ellos y hay ofertas y básicamente es un trade show donde tú puedes mostrar todo lo que tú tengas. Dentro de ellos están las compañías de Airsoft, la compañía, le llaman Less Lethal, básicamente pistolas de bolas de goma, tirando con diferentes tipos de impactos y todo eso está allí dentro de ese show. Ese show llevamos siete años yendo aproximadamente y todavía yo no lo he recorrido completo a la saciedad. De hecho, unos cuatro días no te dan para visitarlo. De hecho, sumamente difícil pasar por todos los pasillos y ver lo que hay, simplemente verlo sin preguntar, casi imposible hacerlo en cuatro días de lo grande que es. Sí, te va a perder parte del show porque es demasiado grande y como dijo Ricky, siete años corrido y como quiera no lo hemos visto todo. Es demasiado grande para explicar lo que es. Básicamente, haciendo un resumen, nosotros llegamos, hicimos básicamente, fuimos al booth, que es la primera reunión que teníamos en el booth de Umarex. Nos sucedió lo que sucedió, fuimos y lo grabamos, que lo tenemos ahí, lo vamos a subir al canal de YouTube. Luego fuimos al booth de Lancer Tactical, tuvimos una segunda reunión. Luego fuimos al de Valken, volvimos al de Umarex, luego que nos dan la apelación con lugar. Volvimos y hacemos un segundo live, nuevamente vuelven y nos tumban el live. Y ahí pasamos a la compañía que fue la que nos sorprendió muchísimo, que fue el boom básicamente de innovación. De Moes. Que es Moes Manufacture. Si tienen dudas, pueden verificar en nuestro website, perdón, en nuestro canal de YouTube, Airsoft Tactical Store en YouTube. Y pueden ver básicamente lo que por encima es Moes. Estamos en estos días en contacto con todos los dealers los cuales hicimos algún tipo de acuerdo previo para poder concretarlo. Que más preguntas, comentarios que tengan, déjenoslo saber. Ya explicamos lo del sorteo. Y para planes futuros, hay un trabajo que llevamos ya muchos meses. Nosotros llevamos ya negociando eso, tuvimos un año manejando la segunda etapa. Llevamos desde la segunda etapa. Nosotros ya estábamos listos desde julio y estamos en básicamente terminando enero 2023. Fue en julio del año pasado, que es básicamente las etapas finales. Yo espero que ya para mayo podamos anunciar todo. En mayo cumplimos nueve años. Cumplíamos nueve años en mayo. Así que vamos a ver si podemos celebrar esos nueve años con nueva casa, nuevas facilidades. Realmente bien importantes que nos sorprendió muchísimo. Hay una compañía que nos tuviste en esa reunión. Donde nos dijeron, podemos ir a Puerto Rico. La CEO le dice al gerente general de ventas, podemos dar una vuelta por allá. ¿Cuándo va a ser? Déjenos saber. Y podemos dar una vuelta por Puerto Rico en el opening, ¿verdad? De lo que van a ser las nuevas facilidades de Airsoft Tactical Store. Y nos quedó súper emocionados. Otra compañía me dijo, cuando me hagas esta compra, te voy a enviar regalos para que en el opening, ¿verdad? Puedan dárselo a los clientes. Así que esas compañías, vamos a hacer un video dándole las gracias a todas esas compañías que nos están apoyando. En el noveno aniversario van a haber especiales conseguidos especialmente y únicamente porque es un opening de tienda. Me explico, esos especiales no se van a conseguir en otro lado de esos descuentos porque es un permiso especial por simplemente ser un evento en especial de Airsoft Tactical Store. Así que si nos visitan esas personas en Puerto Rico, pues sería la primera vez que están viniendo a Puerto Rico para ser expuestos al público. Si hemos recibido visitas, por ejemplo, de Valken, vendedoras de Valken han venido a Puerto Rico y se han presentado y todo lo demás. Pero nunca hemos tenido una compañía para en un opening poder estar presentes y no sé si tal vez puedan interactuar con el público. Así que para nosotros será más que un honor poder tenerlos en Puerto Rico. Fue algo que se comentó en una de las reuniones. Yo creo que eso básicamente es lo que está trabajando Airsoft Tactical Store hasta el día de hoy. Queremos ser cortos, precisos y concisos para que la gente pueda tener una explicación de qué fue lo que sucedió en el Chocho, a qué realmente fuimos allá, por qué razón no se dio un sorteo que habíamos anunciado. Y era que estábamos sumamente indispuestos y no entendíamos las razones por las cuales estábamos indispuestos. Así que este básicamente ha sido Ricardo de su tienda Airsoft Tactical Store. Gracias un millón por el apoyo. Todo, todo lo que tenemos hasta el día de hoy se lo debemos a ustedes y con mucho respeto nos dirigimos a ustedes y le presentamos qué es lo que está sucediendo tras bastidores. Así que inmensamente agradecido por todo su apoyo. Este ha sido Ricardo de su tienda Airsoft Tactical Store. Esta vez acompañado por Miguel, también uno de los empleados, me han visto por ahí también soy jugador. Así que Miguel es una mano derecha de nosotros donde él es jugador, artista gráfico, desarrollador de contenido. Caramarógrafo se fue con nosotros para allá. Así que nos da la mano inmensamente dentro de todo lo que viene siendo Airsoft Tactical Store, artes, camisas. Así que de verdad que para nosotros es un honor tenerlo como compañero de trabajo y más compañero de trabajo que somos una familia aquí. Así que básicamente este ha sido Ricardo. Así que gracias por todo y que tengan excelente día. Nos vemos en la próxima.